...con nosotros Luis Veldí, autor de un montón de libros que han investigado la provincia de Buenos Aires. El espionaje, el último es República Bonaerense. ¿Cómo estás? Bien, ¿te puedo aportar información sobre lo que estamos hablando? Para eso te hemos invitado, sí señor. Bueno, primero, ese equipamiento no lo tiene ningún privado. Hablé con gente de inteligencia, ojo. Segundo, el costo de las escuchas es elevadísimo. Es decir que hubo un presupuesto muy, muy alto, estamos hablando de miles de millones de pesos. Porque no es solo las escuchas, es los que después van a escuchar las escuchas, que es una legión de gente para reunir toda esa información. Vos necesitas una oficina enorme. Después vas a tener los juicios de los escuchados contra el Estado, que va a ser otra cifra monstruosa. Pero fundamentalmente, esto empieza con Alberto Fernández, que sumiso obviamente a Cristina, dice, no va a haber más fondos reservados para la AFI, todos los fondos van a ser en blanco. Inventa el sistema del DOC.com que le hace participar al Ministerio de Economía en el aporte de plata para la AFI. Y es decir, prácticamente somete a la AFI al Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque la beneficiaria principal iba a ser ella. Por eso no podía haber más fondos reservados. Ahora, a partir de ese momento, estos organismos ya venían actuando con un entrenamiento tremendo. Habían fundado Madero Ficentre, que lo denuncia acá. Ahora, autores habían puesto un aparato de sicario, de logística para los narcos. ¿Cómo repetir? ¿Qué es lo que habían abierto, armado? ¿Madero, qué dijiste? Office Center. ¿Qué es eso? Madero Ficentre fue una oficina formada por agentes de inteligencia para proporcionarle a todo el narcotráfico la base logística, desde sicario, lavado de dinero. Fueron los que permitieron el vuelo de los hermanos Juliá, que venían de antes ya contrabandeando oro. El doble crimen de Unicente, el triple crimen de General Rodríguez. ¿Quién formó esa empresa, digamos, para la venta de datos? Bueno, hay varios nombres. Uno está exiliado en Israel. ¿Pero era NAFI? Era NAFI. Era una empresa paralela. Ahora, ¿qué pasa? Cuando van a los juicios abreviados, van presos los perejiles por el doble crimen. Los principales responsables quedan afuera. Y los jueces que lo permiten lo sabían. Bueno, yo encuentro respuestas ahora en las escuchas a cosas que me faltaban en el libro, que no las entendía. ¿Cómo el juez Borinsky, un hombre de Macri que visitaba a Macri, es presionado para que aparte a Arroyo Salgado de la causa de Escapolán, el hombre de masa que manejaba todo el tema de narco, que se había quedado con 600 kilos de droga en el operativo Leones Blanco, había hecho 10 allanamientos en un día y vivían de almarcausa. O sea, siempre el mundo narco. Masa los libera a Escapolán a través de la presión a Borinsky. ¿Por qué? Porque Borinsky estaba escuchado, estaba siendo escuchado por esto. Yo en ese momento no sabía que existía tamaño de organización. Imaginate que el Watergate fue así chiquito al lado de esto. Eran los republicanos espiando a los demócratas y se hizo una película, un libro... O sea, escuchaban a los jueces para tener información pura de ellos y presionarlos y decir, vos tenés que hacer esto porque si no... Claro, Borinsky, ¿por qué lo escuchaban? Porque tenía la causa de la obra pública. Claro. Y entonces le dijeron, mirá, tenés que sacar a Arroyo Salgado porque nos está jorobando con el fiscal de Escapolán, masa. Yo te hago esta pregunta. Arman una empresa de espionaje que vende sus servicios, y acá me contestás. Al mejor postor, es un boliche independiente, nosotros tenemos los fierros para espiar, somos profesionales, tenemos pata dentro del Estado de AFI, pero tenemos nuestro boliche afuera porque con un solo ingreso no alcanza. Y el que quiere nos contrata. O es por el contrario un boliche que pide específicamente a algún gobierno en particular que se arme para espiar opositores, jueces, etc. Madero Office Center no podía funcionar por sí sola. Tenía una rama en la aduana, una rama en Correos, porque despachaban por Correos, una rama en el RENAR, porque con la pólvora también mezclaban las drogas que mandaban el exterior. Pero hablás en pasado de esto, ¿en qué año lo estás situando? ¿O vos creés que esa estructura sigue...? No, esa estructura cambió de forma cuando la descubrieron, cuando la allanaron, no había nadie porque les avisaron. Como con Urbano, de alguna manera como experto en Buenos Aires. Acá lo que vimos es que buena parte de esto se ve que hay financiamiento de la provincia de Buenos Aires. Hoy hablando con una persona que sigue mucho este tema, me decía, es más fácil sacar fondos de la provincia de Buenos Aires que de la AFI para financiar toda esta estructura y nadie los va a controlar. ¿Es así? ¿No vimos la pauta oficial? ¿Sí? ¿No vimos fondos oficial? Porque cuando blanqueó los fondos, dijo los fondos, no hay más fondos reservados, dijo Alberto Fernández, empezó a controlar la economía. La economía es mucho más poderosa. Le da el presupuesto, alimenta a quien quiera, a quien le ordena. ¿Vos sabés lo que es economía mezclado con la AFI? Está la aduana, están todos los mecanismos para que puedan hacer... Pero la plata acá salió de la provincia de Buenos Aires. No, una parte salió de la pauta oficial, salía mucha plata. De la provincia de Buenos Aires. Sí, 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 pero la provincia de Buenos Aires, no solo hubo plata, porque Borisky no cobró de la provincia... ¿Cuál es la gravedad? La investigación a Borisky no... No, no estoy hablando de él. La gravedad institucional es que estaban espiando a los jueces de la Corte Suprema en el marco de la tensión del kirchnerismo con la Corte por los juicios de corrupción. Así empezó. Es como una herramienta, el espionaje, para presionar, para alimentar el juicio político. Empezó así. Empezó así. Después vieron que ese negocio daba una estructura de poder enorme por el control de la vida de las personas. Porque nos estamos olvidando que fueron investigados artistas, políticos, periodistas. Es decir, era la suma del poder saber todo de la vida. Es más, este allanamiento para bajar al dólar y todo también estaba dentro del espionaje. Pero usted habla de una herramienta de gobierno, voy a decirlo irónicamente. Una herramienta de gobierno. De control de nuestras vidas. De control. Pero usted habla en pasado. ¿Qué futuro tiene este grupo? Digo, este grupo paralelo de la AFI. ¿Se desarma? Y se arma otro. Claro. Como pasó con los vicepresidentes. Pero además no debe ser único. ¿Vos crees que este es el único? Hay gente que se extraditó en Israel porque no tiene tratado de extradición. Otros escaparon. Ninguno quedó preso. Ninguno quedó preso. ¿Vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con esto? Bueno, convivimos. Yo creo que si no viene a... Primero, tenés que poner gente con muchísimo conocimiento de inteligencia. Yo hablé con gente de inteligencia en Provincia de Buenos Aires, gente de inteligencia de carcelaria. Fija, te cuento una anécdota. Cuando se usa para bien, yo me acuerdo se formó un grupo en la provincia de Buenos Aires hace muchos años para capturar prófugos. Entonces usaron todo el sistema de inteligencia. No sabes lo caro que es la logística y más caro es el personal y las escuchas. Capturaron 243 prófugos. Todo a través de la inteligencia. Los primeros fueron los más fáciles porque los agarraron a la cola del Banco Provincia cobrando subsidios. Prófugos. Después fueron uno por uno. Pero llegó un momento que eran tantos los prófugos que estaban capturando y estaba creciendo tanto ese aparato que vino la orden de derechos humanos, qué sé yo, lo disolvieron. Por eso te digo... Hay una inteligencia en las cárceles. Hay un poder. Cuando yo escribo La República Bonaerense, en esto voy encontrando respuestas. O sea, es un libro que se sigue escribiendo solo. La República Bonaerense vos lo que planteás es, ojo, que el verdadero poder no está en las urnas, en los votantes, en la ciudadanía, ni siquiera solo en los políticos que son elegidos. Abajo hay un submundo que es la inteligencia, los jueces, los guardiacárceles y esos son, como diría Enrique Pinto, digamos, los políticos pasan, los artistas quedan. Bueno, acá no son los artistas, son toda esta mafia enquistada que sigue a través de los años. Claro, fíjate, Boricchi tuvo que apartar a la jueza Arroyo Salgado porque lo extorsionaban con las escuchas. Cuando lo estaba por condenar a Escapolán y ya había puesto preso 23 policías a los dos secretarios de Escapolán, estaba atacando el corazón narco de Tigre que se expande a toda la provincia. Y que la jueza es inmediatamente apartada y Arroyo Salgado dice, es masa. Lo dice y no la escuchan. Yo no sé por qué la gente no escucha quién es masa verdaderamente. Es un hombre, lo repito, peligrosísimo. Además, yo de kirchnerista no tengo nada, pero si el balotaje hubiera sido más a Cristina Kirchner, voto a Cristina Kirchner sin duda. Mirá que no la votaría ni... ¿Pero con qué elementos sostenés esto de la peligrosidad? Por la perversidad y la inteligencia que tiene. Es el hombre... A ver, Kirchner era un enamorado del poder, pero no tenía la inteligencia ni la perversidad que tiene masa. ¿Quién? Néstor Kirchner. Pero era un enamorado del poder como él. ¿Por qué nadie lo denunció? Pero vos sabés... A ver, ustedes son de los pocos programas que se animaron a invitarme. Yo tuve... Hace poco me quisieron plantar una menor de la Bonaerense. ¿Qué quiere decir? Y me querían meter una causa con una menor llamándome de la cuarta de Vicente López, pero por un celular privado. No entiendo. ¿Qué quiere decir que estabas vos con... No, que el remisero decían que estaban transportando una menor hacia mi casa y qué sé yo. Armando, entonces yo me comuniqué enseguida con un fiscal amigo y denuncié y en asuntos internos y desaparecieron todos. Bloquearon los teléfonos todos de donde me venían llamando. Pero te quiero decir que no permiten que se hable de ellos y cuando alguno se expone demasiado lo entregan. Acá, vos fijate, hoy se negaron a encarcelar al que estaban a FIBA. A Canu. Sí. A Chocolate Rigao y también a los que... Todo para después de las elecciones. Pero, ¿por qué? Porque... meter al Ministerio de Economía a financiar a la AFI es lo peor que te puede pasar en un país. Le estás dando un poder a un poder que maneja nuestras vidas, no a los que elegimos. A mí, este rompecabezas que es tan... difícil, intrincado, atrapante. Quiero traer un elemento que es este muchachito misionero del Dorado, ¿era? Sí. Que parecía que él con una lata y un palito duplicó los teléfonos, no con una logística fuertísima, un aparato tecnológico importado, nada de sofisticado. Con sus conocimientos. Con sus conocimientos, un pibe duplicó los teléfonos de los jueces. Pero ahí... ¿Cómo me explicás? ¿Es sofisticado? ¿Es simple las dos cosas? No. Ahí la justicia no le quita ni responsabilidad porque está preso, está procesado, está detenido. Bueno, preso, detenido, lo mismo. No le quita responsabilidad porque él lo que hizo fue responder órdenes de alguien que lo contrató para cumplir objetivos. Esto es lo que él explicó. No sabía en los teléfonos de quiénes se estaba metiendo hasta que lo cita la justicia y se da cuenta que se metió en una situación delicada. Se metió en los teléfonos de ministros de la Corte Suprema, de jueces federales. Pero por dos bancos se metió. ¿Te acuerdas que si es real lo que confesó? Él decía que eran sumas entre 15.000, 20.000 pesos. Pero ahí lo interesante en este expediente respecto al trayecto que está haciendo la fiscalía es unir todos estos cabos. Lo que dice la justicia es entre Núñez Piñeiro y Ariel Sancheta no es que no hay ningún punto de conexión. Había conexión respecto a algo que ellos llaman como un sitio donde circulaba información, un sitio a través del cual lo contrataban a Núñez Piñeiro y la tesis por ahora de la justicia es que uno se nutría con la información del otro. No necesariamente se tenían que conocer, no necesariamente tenían que chatear o hablar, sino que compartían un sitio de bases, un mecanismo y sobre todo compartían objetivos. Pero lo que quiero decir porque si no es abierto, parece que todo el mundo estuviera espiado, que todo, si es todo es nada. Porque la gente dice bueno, la verdad si es siempre si es todo es como los octógonos. Si todo tiene octógonos claro, no como nada. La justicia hace un zoom y lo que dice la gravedad institucional de esta causa es que tenemos espiadas a las máximas autoridades del Poder Judicial, que tenemos investigado a jueces del fuero correccional, el fuero que investiga la corrupción, que investiga la política, que investiga el narcotráfico vulnerados en su intimidad, con lo cual ahí colocan un punto de gravedad. Lo otro que plantea la justicia es que no era que eran eslabones sueltos. Hay una conexión entre ellos, pero a la vez hay un respaldo de algún lado que es lo que busca determinar la justicia que les proporcionaba recursos, que les direccionaba... ¿De dónde podrá ser? Bueno. Luis, no sé de qué manera cerrar esta conversación. Yo no la podré cerrar porque esto recién empieza y hay que ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Porque hay nombres muy importantes en esto. Muy importantes. Entonces, nosotros con el voto no podemos hacer nada porque están en la oscuridad. Pero estos juicios que nos van a llegar de los escuchados los vamos a pagar todos los contribuyentes y van a ser miles y miles de millones de dólares. Va a ser otro YPF esto. Ojo, porque nosotros estamos hablando solamente ahora de las escuchas, pero no de las demandas que van a venir cuando se entere en la lista de todos los que fueron escuchados. Ahora, ¿cómo los frenamos? Y, ¿viste, con alguien que tenga la suficiente fuerza, no sé, un escuadrón de intocables que caiga y que desarme esta estructura porque está muy enquistada, es muy poderosa, este... Y tiene muchos fondos. Sí, ¿y sabes qué? Sí. Se metieron en nuestra profesión muy profundamente. Hay muchos sobres en nuestra profesión para no hablar de este tema. Muchísimos. Hay muchísima gente que ha cambiado últimamente de opinión de un candidato al otro. Hay mucha gente que cuando un candidato que ponía mucha plata fue derrotado, lo cambiaron por otro candidato que tenía posibilidades de ganar y se empezaron a hablar bien. O sea, no estoy acusando a toda nuestra profesión, pero también nuestra profesión está infiltrada por esa corrupción. Luis, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Vamos a...